1, 2, 1, 2, 3 No seré yo tan osada de mezclar amor y cosas de la cama con la creación de nada que no seas tú ni sea yo No es porque se acerque el fin del mundo ni porque haya extredente de producto que también Y aunque se me caiga la baba, conozco esa mirada y sé lo que hay Que siempre me pedirán consejo, aunque yo esté muy lejos, seré la tita guay Mamá, yo quiero ser artista, tengo conmigo misma, no puedo ser mamá Mamá, yo aún soy tu hija, soy existencialista, no puedo ser mamá Crisis de pareja y todas a parir como conejas y desde París una cigüeña trae vuestro rescate Le quiero más que a ti y ya no necesito huir de nadie Y aunque se me caiga la baba, conozco esa mirada y sé lo que hay Prefiero que me cubráis con besos, aunque yo esté muy lejos, seré la tita guay Mamá, yo quiero ser artista, tengo conmigo misma, no puedo ser mamá Mamá, yo aún soy tu hija, soy existencialista, no puedo ser mamá Mamá, yo aún soy tu hija, soy existencialista, no puedo ser mamá Mamá, yo aún soy tu hija, soy existencialista, no puedo ser mamá Mamá, yo aún soy tu hija, soy existencialista, no puedo ser mamá Mamá, yo aún soy tu hija, soy existencialista, no puedo ser mamá Abortar también es una opción Gracias por ver el video Gracias.